Mi alma volará, mi alma volará Y así, así, así se la volvió Y así, así, así se la volvió Como chalería y gozo, como chalería y gozo Como chalería y gozo, así se la volvió Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Una sorrisita para Cristo, una sorrisita para Cristo Una sorrisita para Cristo, una sorrisita para Cristo Y así, así, así se la volvió y así, así, así se la barrió, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se la barrió. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Pero hay una mansión, hay un palacio donde mora, que sos mi salvador. Y quiero dar una mansión, hay un palacio donde mora, que sos mi salvador. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. Sí, 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 es poder de río, sí, sí, es poder de río, sí, sí, es poder de río, sí, sí, es poder de río. Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego, por el día columna de nubes. Y el fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a buscar el fuego en el altar. Yo vine a buscar el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Y esas son las piedras de los espacios tales, y esas son las piedras de los espacios tales. Alabanda Dios, de nochedía, alabanda Dios, con alegría Alabanda Dios, de nochedía, alabanda Dios Y aquí está en Dios Celia, aquí está entre nosotros Aquí está el Poder de Dios Aquí está el poder de Dios Y se derramó, y se derramó Y se derramó, y se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y en victoria, y en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, y en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y en victoria, y en victoria Con el Cristo de la gloria Hoy en victoria, hoy en victoria, hoy en Cristo de la gloria La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Pero que importa que digan que somos locos perdidos Porque Jesucristo ya viene a llevar a sus redimidos Pero que importa que digan que somos locos perdidos Porque Jesucristo ya viene a llevar a sus redimidos Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder Como un juego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema y Dios confundirá a mis enemigos, Dios confundirá a mis enemigos por siempre se irá, por un camino viniero, por siempre se irá y Dios confundirá a mis enemigos y Dios confundirá a mis enemigos por un camino viniero, por siempre se irá por un camino viniero, por siempre se irá por eso me gozo y nada me quita el gozo por eso me gozo y nada me quita el gozo estábamos 120 esperando la promesa estábamos 120 esperando la promesa y desde el cielo bajo el Espíritu Santo y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ve, llena mi vida ahora Espíritu Santo ve, llena mi vida ahora lléname, lléname, lléname con tu poder lléname, lléname, lléname con tu poder el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará no, 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 no pasará no, no, no pasará y aquí se hay una y aquí se ora será valiosa toda hora y aquí se hay una y aquí se ora Yo tengo un Cristo de poder y que de la tumba se levantó Y que de la tumba se levantó y se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Y para machecarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Y para machecarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo Y la sangre de Cristo tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder Y tiene poder para cenar, tiene poder para liberar Y tiene poder para cenar, tiene poder para liberar Los hijos no tienen poder Los hijos no tienen poder Los hijos no tienen poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret Los hijos no tienen poder Jehová si tiene poder Si tú quieres sentir al espíritu manifestado Si tú quieres sentir al espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado A la vela con las manos, con los pies y con la boca A la vela con las manos, con los pies y con la boca Y verás como él puede ver El espíritu te toca y verás como él puede ver Y te toca y te toca Y te está llenando el poder de Dios Y sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová con tu gran poder Sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová con tu gran poder Fuego, fuego, te está tocando Te está llenando el espíritu de Dios Te está bautizando el espíritu de Dios Fuego, 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 la iglesia pide fuego Fuego, 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 la iglesia pide fuego Fuego, 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 la iglesia pide fuego Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Él lo profetizó 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 El alfa y el omega, el principio y el fin, Señor de los señores, el Dios de Israel. El alfa y el omega, el principio y el fin, Señor de los señores, el Dios de Israel. Y aquí está el Dios de Israel, aquí está entre nosotros, aquí está el Dios de Israel. Aquí está entre nosotros, yo tengo una petición, delante de Dios del cielo, yo tengo una petición, delante de Dios del cielo. Que me viene como el liceo, y lloran a los huesos, que me viene como el liceo, y lloran a los huesos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Y se derramó, y se derramó, y se derramó, y se derramó el poder de Dios. Y se derramó, y se derramó el poder de Dios. Con los pies y con la boca, y verás como el poder, del espíritu te toca. Y verás como el poder, del espíritu te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca. Yo vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Pero que importa que digan que somos los locos perdidos Que Jesucristo ya viene a llevar a su redimir Pero que importa que digan que somos los locos perdidos Que Jesucristo ya viene a su redimir Y como un fuego cayendo sobre mí 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 Espíritu Santo ve, lléname vida ahora Espíritu Santo ve, lléname vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Si su pueblo le alabas, él no rugirá Si su pueblo le alabas, él no rugirá Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Y yo con tu nombre, lléname, 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 lléname Camino sobre las aguas Y está aquí, aquí caminando Él está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento esto, lo siento yo Y aquí, aquí está Jesús Y aquí, aquí caminando Un fuego lindo Un fuego de Dios Un fuego es el que siento En mi corazón Un fuego divino Un fuego de Dios Un fuego es el que siento En mi corazón Y ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma y me da poder Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma y me da poder Llegó el Señor Aleluya ¡Gracias! Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Amémonos de corazón Y no de labios solamente Amémonos de corazón Y no de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre ¿Cómo puedes tú orar? Enojado por tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado por tu hermano Dios no oye tu oración Dios no oye tu oración Si no te has reconciliado Dios no oye tu oración Si no te has reconciliado ¿Cuánto debes tú amar? A aquel que te ha ofendido, ¿cuánto debes tú amar? A aquel que te ha ofendido, setenta veces siete, setenta veces siete, debes amar a alguien que te ha ofendido. Setenta veces siete, setenta veces siete, debes amar a alguien que te ha ofendido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Aleluya, gloria al Señor. Oh, sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Llename, lléname, lléname con tu poder.